La gira promocional de la Feria Nacional de Zacatecas 2014 llegó a la capital del país para presentar ante más de 50 medios de comunicación nacionales el programa general de la máxima fiesta de los zacatecanos. El coordinador general del patronato de la FENASA, Rodrigo Rodríguez Reyes y el secretario de Turismo, Pedro Inguanso González, hicieron extensiva la invitación a la sociedad capitalina para así visitar Zacatecas del 4 al 22 de septiembre. Durante la rueda de prensa se destacó el apoyo del gobernador Miguel Alonso Reyes para hacer de la FENASA una celebración segura y familiar. Con la visita al Distrito Federal se suman ya 8 de 11 ciudades programadas dentro de la gira de difusión de la Feria Nacional de Zacatecas.